De nuevo a los pies de Isidoro Maíquez en su escultura aquí en la Plaza San Francisco para anunciar algo que llevábamos mucho tiempo con ganas de hacer que desde 2020 cuando nos reunimos, bueno incluso antes, pero en el 2020 cuando se reunió la comisión del Bicentenario de Maíquez ya se puso sobre la mesa y que por fin, gracias a Bonjour Monus Producciones, gracias a Pedro Segura y todo su equipo hemos logrado que se produzca, gracias a Pilar hemos logrado que pueda darse ese evento que vamos a tener este fin de semana y que no es ni más ni menos que poder rendir homenaje a Maíquez en Granada y lo vamos a hacer de una forma muy especial por un lado vamos a tener la representación de la obra Maíquez, una estatua sin palomas esa obra que creó Bonjour Monus Producciones con la ayuda también del Ayuntamiento y que se estrenó en el Batel, que ha pasado también ya por el Teatro Romea y que esperemos que pase por muchos y grandes teatros y que va a estar en Granada este fin de semana y además de ese evento de poder tener el viernes y el sábado en Granada en el Teatro Cajaranada, si no lo digo mal, se llama el Teatro Cajaranada vamos a tener ahí esa obra, aparte de eso vamos a aprovechar por la mañana junto al Ayuntamiento de Granada junto a la concejal, a mi homóloga de Cultura en Granada Marta Leiva, vamos a aprovechar para hacer un homenaje en la escultura que hay en el monolito que hay en Granada, también en homenaje al gran Isidoro Maíquez una escultura que además ha tenido diferentes movimientos a lo largo de la historia como sabéis Maíquez falleció en Granada pero creo que tenemos que poner en valor su figura no solo en Cartagena, sino por toda España, por todo el mundo debería conocerse a este ilustre actor y sobre todo en Granada donde falleció, creo que es importante que se recuerde quién fue Isidoro Maíquez y así lo vamos a hacer este fin de semana Esta mañana cuando preparaba esta rueda de prensa me venía a la cabeza la palabra trabajo pero enseguida me di cuenta que en este caso que nos trae a esta rueda de prensa no es solo trabajo es extenuación y lo repito y con humildad extenuación las productoras de teatro somos máquinas de sueños y este gran homenaje seguramente con el respeto a todos los grandes homenajes que se le han hecho a la figura de Isidoro Maíquez aquel primero en 1927 con la colocación de la estatua del artista Hortel pues creo que es uno de los más importantes en la historia que se le han podido hacer y que se le van a hacer a Isidoro Maíquez Quería decir que hemos llegado al límite de esa extenuación porque poder hacer confluir a dos ayuntamientos como el de Granada y el de Cartagena teniendo en cuenta pues todo el trabajo que llevan y cada uno de ellos cada ayuntamiento sobre todo en el tema de cultura pues ha sido una tarea ardua y muy difícil pasa que en Cartagena jugamos con ventaja con respecto a este al de Granada y a todos los ayuntamientos quizá de España es que contamos con el nuevo Godoy que es aquí el concejal presente David Martín en Noguera como sabéis todos Godoy fue una parte importante en la historia de Maíquez porque ayudó a esos proyectos de locura que él tenía en la cabeza ayudó a que todos esos proyectos se llevaran a cabo y es lo mismo que ha hecho no en este caso sino mucho más David Martín en Noguera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!